Buenas noches, Santi. Así que vamos a saludar a Mauricio Cuero. Mauricio, el gusto de saludarte acá ante la cuna del infierno, Matías Martínez y Santiago Guadel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mati, buenas noches. Un gusto. Bueno, el gusto es nuestro saludarte. Lo primero que quiero preguntarte, Mauricio, es qué sensaciones de esta llegada independiente te vi poniéndote la camiseta de un grande, saludando al rey, como pusiste en tus redes sociales. Quiero saber tus sensaciones de vestir la camiseta de un grande de Argentina. Sí, son sensaciones, la verdad que únicas, ¿no? Bueno, ponerse la camiseta de este equipo, de esta institución tan histórica, bueno, repercute grandes cosas, grandes sensaciones. Estoy muy contento, muy contento con cara de ya pisar el terreno de juego y, bueno, empezar a entrenar con los chicos, conocerlos y, obviamente, también de hacer las cosas bien. ¿Pudiste hablar con Leandro Stilitano ya? No, no, todavía no hablé con él. Seguramente mañana hablaré con él y, bueno, ya tengo un par de cosas todavía que hacer con el tema de la revisión. Así que, nada, vamos a hablar en su momento y nos ponemos de acuerdo. Bueno, Mauricio, la gente independiente, lógicamente, tiene la buena imagen de tu paso por Banfield y en el último tiempo por ahí que no jugás mucho. La pregunta es, obviamente, yo decía recién, Ríos te operó, Ríos dio el visto bueno. ¿Estás bien físicamente? Sí, sí, estoy bien. Obviamente, bueno, tuve un mes y medio de vacaciones. Estaba entrenando con Banfield, pero, bueno, hace dos semanas que no entreno. Pero, bueno, para eso es la pretemporada. No voy a prepararme a ponerme mucho mejor de lo que estoy. Y, bueno, con ganas de que arranque el torneo para ponerme la camiseta y hacer las cosas de la mejor manera posible. Mauricio, ¿en qué puesto te gusta jugar más? ¿Extremo derecho, extremo izquierdo, segunda punta? Y sabemos de tu relación. Y hoy en el video independiente también lo puso con Juanito Casares, que se conoce de Banfield. ¿Tú pudiste intercambiar algún mensaje? ¿Te comentó algo del club, el ecuatoriano? Sí, sí, venimos hablando. Venimos hablando con él hace un par de días. Que hace rato me estaba esperando. Y me dijo, bueno, ya espero por acá, te guardo el puesto. Así que, bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Así que tenemos una muy buena relación. Habló muy bien del club. Bueno, es un club que está retomando otra vez. Quiere volver a estar en el lugar que le corresponde. Así que, bueno, vamos paso a paso. Mirá que Juanito está de extremo ahora, Mauricio. No, 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 ahí no va a jugar. Igual, Mauricio, con el gol que se perdió Juanito aquella vez en el Clásico, que lo ganaron con tu gol en la cancha de la Nuna, puede hablar mucho. No, 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 me lo acuerdo, me lo acuerdo muy bien. De hecho, todavía lo veo en el video. Increíble, ¿no? Cómo se cerró ese gol. Qué bueno. Increíble. Es que lo ganamos ese día. Qué golazo metiste ese día, Marta. Me debían empatar, nos morimos. A vos, ¿qué te gusta más? ¿Por derecha o por izquierda? He jugado casi toda mi vida por derecha. Por derecha. Pero, a ver, si es de jugar por la otra punta, no tengo ningún problema. Pero también manejo muy bien el perfil cambiado. Así que, nada, normalmente lo hago por derecha, porque mi pierna, por ahí puedo tomar la sorpresa, agarrar hacia adentro, porque siempre el rival piensa que voy hacia afuera. Así que, nada, por ahí con la velocidad puedo sacar un poco de ventaja. Sin duda, sin duda. Mauricio, las dos últimas para ir liberándote y dejarte tranquilo. La primera, recién hablabas con Juanito y le preguntaste cómo está el club. A pesar de que Independiente, lógicamente, es uno de los más grandes de la Argentina y de Sudamérica también, no atraviesa un buen momento. ¿El futbolista duda hoy en ir a Independiente? O en tu caso, ¿entendés que de Banff el Independiente es un paso gigantesco? No, yo, en mi caso, o sea, hablando personalmente, te lo digo por mí, no. Sí. En cuanto surgió la posibilidad, no me importó si el club venía pasando por una mala situación o no. La verdad que no, para mí eso es más de segundo plano. Ajá. Yo, con tal de ponerme esta camiseta, saber que estoy un histórico, nada, yo vengo a jugar, vengo a aportar mi ganito de arena, aprender y ayudar en lo que pueda. Lo demás va a llegar, pero nada, yo quiero jugar, quiero dar lo mejor de mí y, bueno, el club, después lo demás va a llegar solo, los resultados van a llegar, el club va a volver a estar donde tiene que estar, así que aquí lo importante es hacer las cosas bien dentro del terreno de juego, comportarse a la altura, lo que requiere este club es compromiso, compromiso, profesionalismo, mucha seriedad y, bueno, después en el terreno de juego, dar lo mejor, después si los resultados se dan o no se dan, bueno, pero después quedate tranquilo que, bueno, hicieron las cosas bien, no se dieron los resultados, pero lo di lo mejor de mí y yo creo que eso es lo que la gente quiere, ¿no? Y, lógicamente, me parece que te agarra una buena edad, ¿no? Porque el público independiente estaba bastante exigente y por ahí, con los nuevos, en vez de tenerle paciencia, todavía es más exigente aún. ¿Te agarra en un momento de madurez como para bancar esa presión? Sí, seguro, igual es lo lindo, ¿no? Para eso estás en un club tan grande. O sea, si no te exigen, si no tenés presión, si no te piden resultados, creo que no tiene sentido. Eso te obliga a esforzarte más, a trabajar más, a estar más comprometido, a ser bien prolijo, cuidadoso con cada detalle. Así que, bueno, nada, es un lindo reto, lo asumo como tal y, bueno, te digo que estoy muy contento de enfrentar este desafío con la mayor responsabilidad del caso. Acá han pasado muchos colombianos, Mauricio, y le han puesto mucha alegría al vestuario. ¿Venís ahí con música, con alegría? ¿Venís con un poquito de reggaeton? ¿Con qué le vas a meter? No, tranquilo, yo no soy de... A ver, sí tengo... Siempre estoy alegre, siempre estoy jodiendo, pongo música, hago cualquier cosa en el vestuario para que mi compañero se ría. Pero, nada, son ocurrencias que se me salen ahí en el momento. ¿En el momento? Sí. Bueno, bueno, Mauricio, la verdad, estamos contentos con tu llegada independiente, así que te mandamos un abrazo grande, te deseamos lo mejor. Y, bueno, éxito mañana en la revisión médica, seguramente el lunes ya estés en domínico. Dale, dale, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, nada, nos vemos pronto. Fuerte abrazo y gracias. Abrazo muy grande, Mauricio. Abrazo, chao, chao. Bueno, Mauricio Cuero, ven de la cuna del infierno, primera nota también aquí en el programa. No le importa la presión, dijo que al contrario, que le gusta ese desafío. Ya, Santi, podemos poner el ventilador de vuelta. Sí, calor que hace. Apagamos el ventilador por el ruido, pero nos morimos de calor en ese instante. Es psicológico. Le gusta jugar más por derecha, tiene muy buena relación con Juanito. No pensó en el momento independiente, dijo, voy igual, no me importa si está bien o mal. Así que escucharlo así, me parece que fue positivo.